El juguete favorito de Edgar Hernández siempre fue la pelota. Desde que me dieron un balón siempre fue mi mejor amigo, mi mejor aliado. Dormía con él, pensaba en él. A donde iba me lo llevaba. Siempre me regañaban los padres porque íbamos a una fiesta y yo con el balón de fútbol. Vivo a la escuela y con el balón de fútbol. Entonces, muchos compañeros siempre se reían de mí porque era como mi fiel compañero, mi acompañante. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así y ha sido mi amor platónico.